Vamos al tema, continúan largas filas y quejas por servicio para obtener pasaporte en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Después de admitir la escasez de libretas por parte de la Dirección General de Pasaportes, miles de dominicanos quedaron preocupados por la paralización de los procesos pendientes de renovación del documento o de la solicitud de visa. Según la entidad, la falta de libretas se debe a que el proveedor encargado no cumplió con el acuerdo establecido para el 2022, lo que ha dejado una gran escasez de libretas. En la oficina de la entidad ubicada en esta ciudad se observan diariamente largas filas de usuarios que buscan obtener sus pasaportes y han criticado que, además de esperar varias semanas para obtener una cita, la falta de escupo disponible también es un problema. Es importante recordar que desde el principio de este año, para contrarrestar la falta de libretas, se emitió una resolución que extiende la vigencia de los pasaportes vencidos por falta de material para hacer las libretas por un año más. Algunos usuarios dicen que son ellos mismos los desorganizados y entienden que son muchos, por lo tanto deben esperar su turno para realizar sus procesos. Mientras que otros se quejan y alegan que el Estado debería acomodar dichas instituciones porque ni siquiera hay abanico ni un asiento en el área para que estos puedan estar más cómodos en el lugar. Hay unas declaraciones que vamos a ver en este momento, así que denme el audio por favor. Vamos a escuchar que dicen los usuarios. No hay orden aquí para nada, mucha gente, gente mayor y como quiera, entonces no le ponen atención a uno. Yo estoy dando viajes, dos semanas dando viajes para acá y no me han resuelto. ¿Desde qué hora tú estás aquí? Yo estoy aquí desde las 8 de la mañana y ya tengo registrado para allá y siempre me ponen fecha de que vuelva, de que vuelva y no me entregan nada. Yo estoy aquí desde las 7 de la mañana. ¿Cómo valora el servicio? Yo estoy aquí desde las 8 de la mañana y ya me ponen a tu tiempo. Por ahora va bien. Nosotros la gente que somos animales. El proceso dentro de lo posible, asumiendo que somos muchos, se está trabajando. Lo que sí es que el Estado debiera a estas instituciones acomodarlas. Y aquí no hay un abanico, no hay un asiento. Todos entendemos que hay que esperar, porque somos demasiadas personas y que uno retiran, uno renovan, uno solicitan. Pero es posible y es necesario que la institución acomode a la gente. El país tiene que cambiar, las instituciones tienen que modernizarse. Si ellos pueden atender 500 gente, no pueden citar 10 mil. Entonces el país se quiere ir. El dominicano parece que se siente mal ahora mismo. Bien, bien. Ahí están las declaraciones. Vamos a la pregunta del día. ¿Considera usted que la Dirección General de Pasaportes está haciendo lo suficiente para solucionar la escasez de libretas? Háganos el feedback. 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de WhatsApp. Allí le vamos a leer su opinión. Le vamos a leer su respuesta a la pregunta. Repito la pregunta. ¿Considera usted que la Dirección General de Pasaportes está haciendo lo suficiente para solucionar la escasez de libretas? Vamos inmediatamente a Giorgian Lantín. Miren, hace un tiempo cuando no había esta situación, yo me referí precisamente al tema de pasaportes aquí en San Francisco, no sé en otro sitio. Y advertíamos, porque pasamos por ahí y vimos que había mucha gente parado y eso que no había, lo que hay ahora, la cuestión de México, eso hace mucho tiempo que yo hablé de eso. Y advertía que no había ni siquiera una silla. Dice, ¿cómo va a ser que una gente vaya a una institución donde hay que hacer espera y entonces no hay una silla? Eso no se concibe. Para eso se debe preparar una sala de espera. Y estos días, ya ustedes pueden ver la cantidad, pero ahí no se ve bien, usted tiene que ir. Ahí aunque se ve mucha gente, usted tiene que ir para que usted sienta la presión de lo que hay ahí, porque el aire se acorta. O sea, tanta gente respirando. Eso es un calentón ahí en que, ustedes no se imaginan. Y ahí no hay un abanico, ahí no hay una silla y la gente parece como si estuvieran pidiendo. Uno sentado por aquí, uno sentado por allá. Entonces, creo que falta dirección, pero no necesariamente de la dirección de aquí, de pasaportes, porque ¿qué van a hacer ellos? Lo más que pueden hacer, cuando vean que no pueden aguantar ese fuetazo, entonces renunciar. Porque eso no debería estar ahí, eso es lo primero. O sea, pasaporte no debería estar en ese edificio. Porque ese edificio es el acceso a la gobernación, señores. O sea, por ahí es que sube la gobernadora. ¿Cómo va a ser? O sea, es el acceso a la gobernación. ¿Y cómo va a ser que ese acceso esté totalmente, prácticamente cerrado, porque lo tiene ocupado pasaporte? Lo ideal sería reubicar a pasaporte en otro lugar y que ese lugar esté adecuado para recibir personas. Decía el amigo televidente. ¿Qué es cómo van a recibir 10.000 personas cuando no pueden entrar a 500? Es verdad. Las citas son previas. Las citas no se han dicho que usted llega allá y yo estoy aquí. No, no, esas citas son previas, con semanas de anticipación. Y le dicen a usted, sus citas es a las 9 de la mañana. Usted no lo puede recibir a las 7 de la mañana. Sus citas es a las 9. Y si usted llegó a las 10, usted se quedó. Porque el dominicano hay que enseñarlo. Déjame ver, ¿qué usted hace aquí? Ah, sí, yo tengo cita a qué hora, a las 9, pero son las 7. Caballero, doy una vuelta y vuelvo ahorita. Porque sus citas son a las 9. Pero tiene que haber también respeto para cuando sean las 9, a usted lo llamen. Y lo incluyan. Entonces, esto evidentemente es falta de planificación, falta de gerencia. No puedo echarle la culpa a la directora de aquí o al director, no sé quién es. Tampoco se le puede echar la culpa. Es falta de una mejor organización a nivel de esa institución. Porque usted va a la Junta y la Junta tiene su, verdad, su... Donde quiera que usted va, por lo menos están diferenciadas las juntas de otras instituciones. De manera que lo que falta ahí es que apliquen un poquito más de visión y reorganicen eso. Cómo no. Gracias, Yeyyan. Fulvio, adelante. Bueno, primero nosotros tenemos que entender que nosotros somos un país de servicio. Nuestra economía se basa en el servicio. Tiene otros renglones sumamente importantes. Pero se basa en el servicio. Es un país de gentes viajeras y también que recibe ya cerca de 7 millones de turistas. Y aumentando. ¿Qué quiere decir todo este asunto? Simplemente hay que hacer una reingeniería en las instituciones que brindan servicio. Especialmente en pasaporte. Ahí se cobra suficiente dinero para hacer una reingeniería. También evidencia que parece que la Administración General desconoce de estadísticas. ¿Cómo es posible que se tenga que ver toda esta escasez? Primero, para recaudar impuestos al Estado. Y segundo, también para dar un buen servicio. Eso es bochornoso que en el siglo XXI esté pasando eso. Y mucho menos en nuestro gobierno. Eso no debiera de pasar. Está bien que hay muchísimas cosas heredadas. Pero hay tiempo ya de haber corregido eso. Eso hay que corregirlo. Y con relación a lo que es el local de la provincia, de la región que comprende Nordeste, que da servicio a otras provincias, ese no es el local. Hay que buscar un local espacioso con todas las comodidades que debiera de tener una institución como esa que está llamada a dar un buen servicio y de calidad no hacer pasar crujías y pérdida de tiempo a las personas. Esto se traduce en menos horas de trabajo. Si usted rompe a multiplicar la cantidad de horas de trabajo que se dejan de ejecutar y todo lo que esos trabajos favorecen al desarrollo del país, eso es muy cuestionable. Y menos tres. Claro, y menos tres. Entonces, eso hay que solucionarlo. Gracias, Fulvio. Carolina. Vamos a presentar, muchachos, una imagen para orientar a la gente. Ustedes recuerdan cuando inicia el escándalo de la escasez de pasaporte, que aparentemente esto le costó el cargo al director de ese entonces. Le costó el cargo de alguna forma porque le dieron otro como cónsul en Panamá, que tampoco no es que fue un resultado de un mal manejo porque se le dio otra función, quizás hasta mejor. Este es el exdirector. Cuando él está, es que sucede el evento, el acontecimiento de la escasez de pasaportes. Entonces, lo que ha dicho el gobierno dominicano es, y se decía cuando estaba el señor, que lo que sucedió en nuestro país es que la empresa encargada de suplir los pasaportes no lo entregó a tiempo. Eso fue en el 2022. Y estamos en el 2023. Es decir, hace casi un año del problema. Rueden la otra imagen, muchachos, para presentarles a ustedes quién es la directora designada por el presidente Luis Abinader, luego de la salida de la que el señor que les presenté. Ella es Dignas Reynoso, es licenciada en administración de empresa, con experiencia en trabajo social y políticas de género. Tiene un posgrado en administración personal y preparación de proyectos. Esa es la información básica de la funcionaria que está al frente de esta institución. Se supone que cuando tú haces un acuerdo o un contrato con una empresa, con un suplidor, es un contrato donde tú estableces, estipulas fechas, y se supone que si no hay un cumplimiento, ha debido de haber sanciones. Eso no lo conocemos porque no ha salido nada a la luz pública. Solo que no lo entregaron a tiempo. Pero esa empresa que quedó de entregar esos pasaportes a tiempo, le quedó mal al Estado Dominicano. Y le ha causado un problema a cientos de miles de dominicanos. O que están en un proceso de búsqueda o de solicitud de visa. ¿Cómo se llama la empresa? Eso no se sabe nada. No se ha dicho nada. Porque no es verdad. No hay una sanción para la empresa. O sea, no lo sabemos. ¿Tú me entiendes? Porque tú le has causado un problema muy grave a muchos, muchos dominicanos que están en proceso, decía, de su búsqueda de visado, otros que se le ha deteriorado, otros que se le ha perdido. Y lo que se hizo como protocolo de emergencia fue, ah, vamos a ponerle un sello. No sé cómo se manejaría eso a nivel del exterior, que cuando usted vaya con un sello de un pasaporte, si allá los reciban, se supone que las autoridades dominicanas previeron esto. ¿Verdad? Porque usted que llegue a España y que de allá a allá les revisen su pasaporte y que lo que tenga es un sello, un pasaporte vencido, supongo yo que es trajudicial todo lo que tenga que ver en estos momentos con los temas de pasaporte y de salida del país quienes están atravesando esta situación. Otro argumento que ellos utilizaron fue, Amado, decir que en los últimos tres años una cantidad de gente muy elevada estuvieron solicitando pasaporte. Yo creo que tú hablabas de estadística o de prever. La vuelta es por México. Por Dios. Todo el mundo se la sube. Pero tú debiste de prever eso. Tú como empresa, cuando tú estás vendiendo hojas, hojas para impresión, si tú ves que te están comprando muchas, si tú ves que hay una gran demanda, tú inmediatamente agilizas para poder tener abastecimiento y poder proveer. O sea, es un asunto de administración y, por supuesto, de ser diligentes, ser diligentes y eficientes. Ahí no hay justificación alguna. Gracias, Carolina. Muy bien, señores. Nosotros continuamos con el programa y saludamos a Francis Rodríguez. Buenos días, Amado. Buenos días, Fulvio. ¿Estás mirando la hora o la suña? El reloj, amor. Que está bonito. Yerjan, Carolina, amables televidentes, yo agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas. Hablamos del tema del pasaporte y la situación que hay. Sí, es penoso. Mira, aquí en este país, las crisis le buscan una vuelta rápida. Así como se llama la vuelta de México. Y esta no es por México. Esta es por la privatización de la libreta. Y eso yo creo que Luis Abinader, desde que se instaló ahí, sus colaboradores más cercanos y económicos, siempre le hacen propuesta al Estado de privatizar. Incluyendo que sabemos, y hoy salió Seara Hatton diciendo que no es así, que la ley de agua no es privatizarla. Y yo sé que Fulvio conoce bastante bien ese tema. Porque sé que lo enfrentó en una ocasión. Ahora bien, cuando hablamos de pasaporte, es un documento de identidad extensivo como la cédula de identidad nacional. Cuidado con eso. Formalizar acuerdos o proyectos de privatizar un documento de identidad. Eso es un error garrafal y creo que el pueblo debe oponerse. Primero, va a costar mucho. Segundo, la identidad no puede estar en manos del sector privado, de comerciante. Y para mí, lo que buscan es eso. Se están autodestruyendo las vías de decir que somos eficientes y que lo público no funciona. Ustedes recuerdan que lo público no funciona. Que las entidades privadas tienen mejor manejo de las finanzas y del control de distribución. No vengan con esa. Yo sí creo que el Estado ha debido de formalizar acuerdos de entrega de las libretas sin la necesidad de hacer los entaponamientos que se están haciendo. Primero por la falta. Ya hay libreta. Ahora es el cúmulo. Y la otra parte que yo quiero socializar respecto a este tema es que el Estado también tiene que interesarse el por qué mucha gente quiere tener un pasaporte. Es sinónimo de irnos. Es sinónimo de que aquí no estamos bien. Eso es sinónimo de que la estamos pasando mal. Por eso ayer yo les referí, más que la encuesta de posicionamiento político electoral, pensé más, y así lo ha hecho el resto de los periódicos nacionales, se han enfocado más en cómo la gente percibe que andamos mal y que económicamente andamos mal, que en seguridad andamos mal. Entonces yo creo que el presidente debe enfocarse en estos puntos y no permitir que esto llegue a la privatización por una crisis fundada. Bien, cómo no. Miren, hay una cuestión acá y es la siguiente. El Estado o los Estados tienen que funcionar como engranajes. Es decir, todas las instituciones deben funcionar al unísono. Para eso se necesita coordinación. Para eso se necesita adelantarse a los acontecimientos. El hecho de que no se haya previsto la posibilidad de una crisis generada por la falta de libreta es una manera de improvisar. Es decir, el Estado dominicano improvisa en todo. Improvisamos muchas cosas. Oye, Iván, no lo que yo digo. Tenemos muchas acciones y tenemos muchas cosas que se hacen de manera muy moderna, muy avanzada, a través de los mecanismos digitales y esas cosas, porque usted puede a través de una plataforma digital solicitar servicios. Servicios que la mayoría de las veces no llegan. O hay que ir personalmente a la oficina correspondiente para que se complete el trabajo que debe hacerse con relación a ese servicio. Lo que significa que tenemos un Estado que no tiene una organización, digamos, adecuada para estos tiempos, porque nos hemos pasado la vida como entidad pública, como entidad política, discutiendo temas banales. Oiga, la preocupación de los senadores, que si la expresión rata que dijo una senadora refiriéndose a un proceso que está cruzando en los tribunales, que fue una metida de patas de un senador, usted no tiene por qué irse al tema personal con relación a una persona, independientemente de los delincuentazos que sea. ¿A quién fue que llamó rata? A los que están en el caso Calamar. ¿Le llamó rata a todos? Sí. Es decir, que eran ratatá. Sí, que los políticos son ratatá. Entonces, ¿qué pasa? Le respondió Iván Lorenzo, que tiene muy poco oficio, que se ha pasado la vida de reputación. Sí, tiene muy poco oficio, y eso lo hemos visto en los medios. Entonces, ese no es el problema de la República Dominicana, que Faride le haya dicho rata a quien le haya dicho rata. El tema no es ese. El tema es que nosotros tenemos una sociedad que debe ir avanzando en el tiempo y esa sociedad no avanza porque los políticos se dedican o a la corrupción, o se dedican a perder el tiempo, o se dedican al tráfico de influencia y meten la pata. Y muchas veces está el tema de la incapacidad que ha manifestado desde el primer momento Luis Abinader de saber designar a alguien certero para la posición certera. Entonces, lamentablemente, todos esos elementos se suman en contra del desarrollo y la evolución de una sociedad como la República Dominicana. El tema de la compañía, eso es mentira. El asunto de que la libreta, que es mentira. Si eso hubiese sido así a un año y pico, ya se hubiese hecho una demanda nacional o internacional, dependiendo de dónde esté ubicada la compañía. Y la misma compañía, perdón, Amado, hubiera emitido un comunicado también. La misma compañía hubiese emitido un comunicado, pero ellos no han dicho cuál. Por eso ninguna de las que hacen los pasaportes, sea una o sea más de una, se ha sentido aludida y por eso no quiere meterse en ese pleito. Lo que quiere decir que es una manera de engañar al público, de engañar, porque ese otro gran problema que tiene la sociedad nuestra y los políticos nuestros no son transparentes. Mentirosos. Entonces, son muy mentirosos y quieren quedar bien. Oigan, usted no sirve para eso, usted es un incapaz, admítalo. Pero no, quieren entonces echarle la cuava a otra. Mi abuela decía un refrán, que no lo voy a decir aquí, porque yo estoy seguro que me sacan de este programa si lo digo. Lo voy a decir después en la pausa. Pero decía mi abuela que cuando el partero es malo, y me quedo ahí. Bueno, la verdad es que en lo sucesivo estamos en observación de la proyección de solución supuesta que tienen algunos interesados en utilizar el pasaporte como mecanismo de negocio a futuro. Bien, tenemos una llamada. Vamos a recibir la llamada telefónica. Adelante, buenos días. Buen día, es un magnífico grupo de comunicadores. Mire, el tema está buenísimo, pero sí le voy a decir esto. Siempre ha habido pasaporte. Siempre ha habido pasaporte. Y le estaba hablando porque yo me manejo en esa área. Que tú tienes que hacer patraña para conseguirlo, ¿sí? No debes. Que hacerle una cita a la gente, consular para que ellos se la den por obligación, o ir a lo por perdido. Si tú lo tuviste viejo, y entonces va y saca una en el cuartel, te da un papel como que tú lo perdiste, te va a Santiago, a ti no lo estaban haciendo. Pero si tú lo has... Es una disposición del Estado no dar pasaporte por el éxodo de personas que se estaban viendo. Si hubiese habido pasaporte en estos últimos cinco meses... Pero, mi don, eso no es una medida de control, de fuga migratoria o algo así como usted dice. Ok, eso es... Podemos estar de acuerdo o no con la... Si es buena o mala la medida. Para mí, malísima. Pero esa fue la forma que el Estado consiguió. ¿Y quién le dio esa información a usted? Don, pero es porque usted tenga pasaporte, no es que se va a ir. Si, adelante, diga. Él tiene conocimiento. Se está cortando. Aló, se fue. Debieron dejar que terminara. Porque el pasaporte no había visto. Lo que pasa es que se empezó a cortar la llamada. Pero todo el que va a ese tipo de actividades... Porque por eso eso es una locura. Porque eso es una locura. Vuelvo y repito, es un documento de identidad. El único que se usa para... Unos minutos. Para traslado internacional. 25 minutos abre la farmacia San Miguel. Vamos a controlar el pasaporte para que la gente nos vaya a poner.